Así que no me dejes caer, ya ves que estoy, por eso, agarro en tus manos. El mío polema se ríe, murió y letra, y los canciones de barrio 40, el mío polema se ríe, murió y letra, y los canciones de barrio 40, el mío polema se ríe, murió y letra, y los canciones de barrio 40, el mío polema se ríe, murió y letra, y los canciones de barrio 40, el mío polema se ríe, murió y letra, y los canciones de barrio 40, el mío polema se ríe, murió y letra, y los canciones de barrio 40,